¿Como crecer en redes sociales? Es precisamente el tema del que vamos a hablar hoy. Me llamo Rafael Cruz y esto es MediaTips. ¡Comenzamos! Me encanta ese tema, como crecer en redes sociales, porque normalmente cuando te lo preguntan o cuando se plantea, vuelvo a decir, yo aquí no es que sea un genio de las redes sociales ni nada por el estilo, pero sí que hay ciertas nociones o una serie de bases que tienes que tener en cuenta para hacer crecer tus redes sociales. Y también una cosa que a mí me parece ultra fundamental, ¿Para qué quieres crecerla? ¿Por tener un numero asi a lo loco y crecer tu ego? Para eso salte de este vídeo, no te va a valer este vídeo para nada. Pero si lo quieres para hacer crecer tus redes sociales con una base de personas cualificadas, es decir, si yo, por ejemplo, hablo de... Siempre pongo mi canal, el canal de Mundodron como ejemplo, pero podría poner otro tanto. Yo, por ejemplo, si tengo un canal de moviles de Android, a mí sería ultra estúpido que la mayoría de mis seguidores tuvieran iPhone y fueran maqueros, ¿vale? O sea, y no tuvieran ni siquiera nada Android, ningún movil Android. ¿Por qué? Porque preveo, estoy simplificándolo mucho, porque a lo mejor ese usuario si está cualificado, porque quiere pasar de iOS a Android, ¿no? Pero bueno. Pero sería un poco estúpido tener una base de seguidores en tus redes sociales que no les interese tu contenido. O sea, aquí en este vídeo te voy a comentar como hacer crecer tus redes sociales, pero de manera cualificada, de manera que a ti te pueda interesar y que te sea rentable. O sea, si tengo 100 personas que le interesa a todos el tema del que estoy hablando, mejor que 15.000 personas que no les interese para nada tu contenido. Vamos a empezar un poquito. Cada red social tiene su propia idiosincracia. Y entonces, vamos a empezar por consejos generales y después vamos a ir a consejos especificos de diferentes redes sociales, ¿vale? Por supuesto, también otra cosa que os voy a decir, no fieis de nadie, ni de mí ni de nadie, escuchadme a mí, escuchad después a otro, escuchad otro, leed y después probad. Y después hacéis una mezcla más o menos de todas las cosas y tendréis vuestra propia receta perfectamente adaptada a vuestras necesidades, porque no hay una receta magica para nadie. Es más, seguramente habrá cosas que yo te diga. Y seguramente si tú ya has estado probando esa cosa, pues a lo mejor a ti no te funcione, a ti no te sirva o a ti no te sea lógica, ¿vale? Pues así funciona esto, ¿vale? Tienes que tenerlo en cuenta. No hay nadie que te vaya a decir la verdad absoluta, ¿vale? Bien, vamos a empezar. Una noción básica para todas las redes sociales sería que cada red social tiene su propia idiosincracia. Y aunque hay diferentes programas como IFTT, ¿vale? Que si no lo conoceis, es brutal. IFTT. Ese lo buscáis tanto en vuestros moviles, tanto en iOS como en Android y tal. Y es una aplicación que, por ejemplo, si hago una cosa en una red social, después me la publica en el resto de redes sociales. Pues aunque hay cacharros, hay formas de publicar y que en todas vuestras redes sociales estén sincronizadas con el mismo contenido, esa precisamente no es la mejor forma para tratar cada una de esas redes sociales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo principal que tiene cada red social es que tiene su propia idiosincracia. Eso es lo que quiere decir. En Twitter, por ejemplo, su idiosincracia es charlar con la gente, poner ideas rápidas, a lo mejor una foto graciosa, etcétera, etcétera. Cosas que funcionan bien, ¿vale? A lo mejor has subido un vídeo en Youtube, por ejemplo, pues es interesante poner el link en esa red y tal, pero son cosas muy efímeras. Son cosas que, bueno, están bien, pero la gracia de todo eso es que puedes conversar con la gente, en fin, y eso no lo vas a poder trasladar a otro tipo de redes sociales, ¿vale? Eso es muy importante. Bien, entonces tienes que pillarle la propia idiosincracia a cada una de las redes sociales para crecer. Y entonces tienes que tratarla de esa forma. Primero vamos a planificar o a planear cómo tenemos que tener la red social y después, bueno, pequeños trucos o pequeñas formas para hacer crecer estas redes sociales, que no son trucos, al final todo es trabajo, ¿vale? No hay nada aquí de la noche a la mañana que te vaya a hacer crecer 10.000 millones de seguidores, más allá de que si compras una serie de bots, que no te vale para nada, porque yo tener 10.000 bots no me vale para nada. O sea, es que no vale para nada. Si no van a clicar ni van a interactuar con tu contenido, ¿de qué me vale? Bien, vamos a empezar. En Twitter, ¿cuál sería la idiosincracia? Creo que la hemos comentado ya ahora mismo. La idiosincracia de Twitter sería hablar con la gente, interactuar con otras personas a lo mejor de tu propio entorno o que te parezcan interesantes o que directamente a ti te gusten, punto, ¿vale? Después sería publicar fotografías, pues sí, fotografías rápidas, etcétera, etcétera, queda guay. Pequeños videos, charlar a lo mejor con un, ¿cómo se llama?, con un, yo que sé, diciendo algo a la gente, a lo mejor hago un directo de manera rápida en Twitter, ¿no? Aunque a mí los directos en Twitter no me gustan demasiado, pero bueno, podrías hacerlo, pruébalo y si funciona, pues genial. Bueno, ese tipo de cosas, eso queda muy bien. Y por supuesto, hablando la gran mayoria de veces del tema que tienes, ¿vale? O sea, ejemplo, siempre voy a poner el ejemplo de MundoDrone porque es el ejemplo mas visible y el ejemplo que mas toco a dia de hoy, porque es a lo que me dedico a dia de hoy, practicamente al 99%. Entonces, en el ejemplo de MundoDrone, en la cuenta de Twitter de MundoDrone, hablo en un 90-80% de drones, pero también hablo de mi. Por ejemplo, el otro dia estaba viendo Star Trek y comenté, uy, estoy viendo Star Trek, ¿vale? ¿Por qué? Porque da cercanía, estás hablando, estás charlando, vamos a ver, hablas con otros canales, hablas con otros creadores, hablas con la gente que te pregunta dudas, etc. Das esa cercanía, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que es una buena idiosincrasia para un canal de Twitter, para apoyar a tu canal de YouTube, ¿vale? Siempre estamos hablando en relación a tu canal de YouTube porque esto es una cuenta para eso, para cómo volver tu canal de YouTube en un negocio. Bien. Siguiente, Facebook. Facebook me parece una red social mas estática, ¿vale? Y que tiene una serie de problemas a nivel económico, sí, porque básicamente si tú no pagas en Facebook, parece que tus publicaciones no llegan a ningún lado. Y es que no es que lo parezca, es que no llegan, ¿vale? O lo voy a adelantar, no es que no llegan. O sea que, ¿cómo podemos hacerlo para que nuestras publicaciones sin estar pagando continuamente lleguen? Pues básicamente hacer las reglas, las normas del juego que tiene Facebook, ¿vale? Yo, por ejemplo, mi canal de Mundodron, ya os lo he comentado, se basa en algún patrocinador que otro, pero bueno, eso es muy complicado y sobre todo en afiliación. Por lo tanto, yo subo directamente los videos de YouTube, los subo directamente a Facebook. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que mi contenido llegue al usuario y me da igual donde lo vea, en realidad, me da igual, ¿vale? Y si llega al usuario y encima Facebook me va a premiar por subir de manera nativa y no voy a hacer que la gente salga de Facebook para irse a YouTube, pues Facebook me lo va a premiar y bueno, va a llegar a más gente y va a ver el video más gente simple y llanamente, ¿vale? Un ejemplo claro era cuando yo ponía el link de YouTube en Facebook, pues me llegaba, pues con una cuenta que tenía más de 20.000 seguidores en Facebook, pues me llegaba yo que sé, me llegaba a mil personas, me llegaba a 800 y yo digo, ¿qué está pasando aquí? O sea, pero ¿qué ocurría? Y yo lo hacía todo de manera correcta, ahora cuando vayamos, analicemos bien Facebook, pues lo comentaré, pero ¿qué está pasando aquí? Pero cuando empecé a subir el video, pues llegaba a 5.000, llegaba a 6.000, llegaba a 7.000 y tú dices, hostia puta, el video ahora, prácticamente todos los videos ya casi llegan a los 2.000 si es que no sobrepasan las reproducciones y eso solo en Facebook. Entonces tú dices, vale, entonces a lo mejor tengo que jugar con las normas del juego. ¿Qué ocurre? Que si tienes un canal que va dedicado a ganar dinero por publicidad, hacer eso en Facebook, pues es una locura. ¿Por qué? Porque prácticamente no te sale rentable y casi casi te sale rentable que aunque llegue a poca gente, pues metes el link de YouTube y así te puede salir rentable ese canal. En fin, todo esto hay que valorarlo mucho. Pero para crecer en Facebook, como estaba comentando ya, lo que tienes que hacer es muchas fotos, mucho video metido y sobre todo, sobre todo, no mandar a nadie fuera de Facebook. ¿Por qué? Porque si lo haces, Facebook te va a penalizar. Entonces, por ejemplo, una buena estrategia seria foto, video, link externo. Después, publicación siguiente, no vas a poner otro link, sino más contenido nativo, hago un post en Facebook, por ejemplo, escribo solo contenido nativo y que sea también de interés para tu audiencia. Pero cada vez que quieras sacar a la gente fuera de Facebook, que haya por lo menos dos o tres posts por detrás que no haya sacado a la gente fuera de Facebook, porque si no te lo va a penalizar. Hago un directo en Facebook, después me meto en la pagina, después subo un video especialmente para Facebook, después saco una foto y meto el link que vaya a mi canal de YouTube, a mi pagina web, etc. Jugar siempre con el contenido nativo. Eso seria basicamente como yo planificaria una pagina de Facebook. Primero planificamos, después ayudamos a ganar seguidores, porque todo va ligado, o sea, tu no puedes ganar seguidores con una cuenta que esta mal planificada o planteada. Después en Instagram, y nos vamos a quedar con esas tres porque creo que son las mas interesantes, pues basicamente se basa todo en que publiques fotos y publiques pequeños videos relacionados con el tema que estas hablando. Por supuesto, si estamos hablando de un nicho, por ejemplo, en el mundo de los drones, si yo empiezo a subir fotos de cangrejos, pues no tiene sentido. Que ocurre? Que a lo mejor tendria sentido si he hecho yo la gracia. Hay canales o personas que han conseguido meter otros temas, pero porque lo han hilado muy bien. Pero en un canal de drones, por ejemplo, en principio, la gente le va a parecer mas interesante que suba cosas sobre drones en una cuenta de Instagram que si subo cosas de mi vida privada. De vez en cuando, yo en Instagram, por ejemplo, si que subo fotos a lo mejor de mi, por ejemplo, yo volviendo de volar, etc, etc, porque para dar, bueno, para que no sea todo, que se vea que hay una persona detras, para empatizar con el usuario, que eso siempre es importante. Bien, hay una cosa que yo hago actualmente que es que cuando yo subo una foto en Instagram, una vez yo la subo en Instagram, después va al resto de redes sociales, va a Twitter y va a Facebook. Por que lo hago? Porque el contenido de fotografia me funciona perfecto en las tres redes sociales. Por lo tanto, es lo unico que tengo automatizado. Después en Instagram, después en Facebook subo contenido especificamente para Facebook, que básicamente es cuando subo un nuevo video, pues subo el video en concreto y a lo mejor pongo algún tipo de anuncio, etc, etc. Y después en Twitter, pues sobre todo, que es la red social que mas utilizo a dia de hoy, pues sobre todo para interactuar con los usuarios, con otros creadores, etc. Incluso con marcas, que no sabeis la de cositas que he conseguido solamente hablando con marcas directamente por Twitter. Muy interesante. Bien, ahora, la pregunta que vosotros estáis haciendo, ¿Cómo consigo hacer crecer estas redes sociales? Vamos a empezar por Facebook porque me parece la mas interesante. La red social Facebook tiene un sistema de publicidad que es bastante barato y muy efectivo. Muy, pero creo que es muy efectivo. Entonces yo os la recomiendo encarecidamente. ¿Por qué? Porque por a lo mejor 20, 30 euros consigues tener una pagina con un personal, con unas personas muy cualificadas, o sea, con unos seguidores muy cualificados que les gusta un tema concreto y que de verdad van a valorar tu redes sociales. Son personas reales porque estas pagando al propio sistema de Facebook. Entonces, os recomendaría que estudiarais bastante bien y si os parece interesante, me dejais aquí abajo en comentarios y hago un video especificamente hablando de cómo hacer publicidad en Facebook, para ganar seguidores en Facebook, pero seguidores cualificados y que de verdad les va a gustar tu contenido, pues bueno, hago una pequeña guía de cómo invertir dinero en Facebook a través de publicidad. Os digo en serio, para conseguir una buena cantidad de seguidores en Facebook y que sea de personas cualificadas para tu tema en concreto, la verdad es que la publicidad de Facebook es ultra barata y es muy interesante. De verdad, yo os la recomiendo encarecidamente. Gracias a eso después puedes estar derivando trafico a otras redes sociales. En Youtube, a través de Youtube, se supone que tu tienes un canal de Youtube, si estas viendo este canal, etc, porque básicamente este canal se basa en como hacer negocio, como conseguir ingresos a través de Youtube y las otras redes sociales son el apoyo a ello. Pues básicamente lo que te recomiendo es que vayas derivando trafico desde Youtube, a Twitter y a Instagram. Porque la publicidad en Instagram es barata, podrías aplicarla, pero creo que es mucho más interesante concentrar toda la publicidad en Facebook, que es mucho más barata, y después a través de ahí ir dándote a conocer y se va derivando a las diferentes redes sociales, tu canal de Youtube, etc. Muchos de vosotros me habéis dicho, oye Rafa, a través de sorteos, a través de concurso, vamos a ver. Yo he visto y he hecho sorteos yo de ese tipo y tal, y me he dado cuenta de que muchas veces consigues muchos seguidores, pero no son seguidores cualificados. Y te vuelvo a decir, yo prefiero 100 seguidores que les interese mi contenido, a 500.000 millones que no les interesa para nada, es que me vale, es que no van a leer mi contenido, no me van a leer, incluso a lo mejor al día siguiente se van a quitar porque acabo el concurso o el sorteo. Por lo tanto, si hacéis un sorteo, os recomiendo que sea entre personas. Por ejemplo, si voy a hacer un sorteo, yo puedo hacer un sorteo si es de drones, pues con otros canales de drones, porque yo sobreentiendo que esos usuarios van a estar interesados en todas esas personas, en el contenido que yo hago, porque también les gusta el mundo de los drones. O si es con una cuenta de un sorteo a través de un canal de android, que hable de android, pues con otros canales de android, e incluso nos podriamos ir al terreno de IOS, etc, porque el mundo de los moviles, podriamos generalizarlo. Pero tienes que tener mucho cuidado con eso, y la gran mayoría de personas que vas a conseguir en esas redes sociales, a través del sorteo, la mitad o te va a borrar, o se va a olvidar de que no lo va a utilizar, o se han creado cuentas bots para participar, etc. El mundo de los sorteos ayuda, no te voy a decir que no, pero utilízalo con moderación y con mesura, porque te puedes encontrar y te vas a encontrar muchas veces, por ejemplo, cuentas de youtube o cuentas de twitter que han crecido brutal por sorteo, pero después una cuenta con 200.000 millones de seguidores, y que después retuitean dos y tres dan me gusta. Entonces, a lo mejor no son personas tan reales como parecían, o que no les interesaba tanto tu contenido. Así que tenéis que tener cuidado con eso, y básicamente mi recomendación sería en este punto, primero utilizar la idiosincrasia de cada una de estas redes sociales, después publicidad en facebook, e ir derivando con tranquilidad y paciencia desde youtube a twitter e instagram, y de esa forma ir haciendo un contenido interesante. No existen las formulas mágicas. Si conoces a un tio ultra famoso, lógicamente así vas a crecer muy rapido, pero más allá de eso, y que me parece un poco perro, pero cada uno tiene su historia, todo se hace con trabajo y esfuerzo y tranquilidad. Punto pelota. Así que nada, espero que os haya valido de verdad la información que os he dado, estudiad, leed, ved a otros, y no os quedeis solamente con lo que os digo yo, porque eso me funciona a mi, a lo mejor para tu caso en concreto, no es valido. Así es como se consigue ir aprendiendo y mejorando en este tema. Y nada, nos vemos en otro video, aquí en MediaTips. Chao.